Y que onda gamer, saludos a todos y bienvenidos, estamos en un video más, en esta ocasión vamos a jugar Nino Kuni que está disponible en Game Pass y la verdad es que es un juego de rol increíble que es desarrollado por Bandai Namco y publicado por Level 5. Y la verdad es que es buenísimo, su lanzamiento fue en 2010, salió para Playstation 3, pero la verdad es que es un juego increíble y actualmente ya lo tenemos disponible en Game Pass, así que vamos a aprovechar y vamos a jugarlo un rato. No olviden suscribirse al canal, activar la campana, dejarme un comentario, un like, seguirme en las redes sociales, con eso me ayudan mucho Bandai Namco. Bueno, vamos a darle nueva partida y vamos a, esta es la versión remasterizada en teoría se supone, vamos a jugarlo en normal, quieres comenzar la partida en el juego, está normal, bien. Hay una película, no recuerdo si está en Netflix, sí creo que en Netflix de Nino Kuni, está muy buena, si pueden verla, véanla, es de anime lógicamente, pero está muy bonita. Y bueno, vamos a ver qué tal el juego, yo no lo había jugado la verdad porque salió en Play 3 y pues no tuve oportunidad de jugarlo, pero siempre me llamó la atención y quise jugarlo. Y bueno, ahora ya tengo la oportunidad gracias a Game Pass, así que vamos a ver. No mames, lo van a hacer pedazos de esas, ¿no? Ese muñequito me recuerda al detective de la Pantera Rosa, no me acuerdo cómo se llamaba, andan sin narizón. Nino Kuni, la ira de la bruja blanca remasterizada. El estudio Ghibli dice las animaciones, imagínense, o sea, no mames. Con la calidad del estudio Ghibli, por eso este juego cuando salió fue muy aclamado por la crítica, por su jugabilidad, su historia, su diseño de arte, todo esto, boche. Y actualmente está en Game Pass y es un videojuego que si tienes Game Pass la verdad deberías de jugarlo porque está muy muy bueno. Y actualmente está en Game Pass y es un videojuego que si tienes que verlo. O sea, toda la intro que tiene el juego que están presentando, todos los que trabajaron, pero como que no me late mucho porque están poniendo escenas ahí del juego y no quiero, no me gusta que me adelanten nada. Pero bueno, vamos a ver. Y las animaciones de volada se ve que son del estudio Ghibli. Y las animaciones de volada se ve que son del estudio Ghibli. A mí me gustan más las voces en japonés. También las puedes poner en inglés, pero no me gustan en inglés. Ok. Bueno, vamos para allá. Está muy bonito el juego. La verdad, los gráficos están muy bonitos. O sea, no mames. Están muy bonitos. Ok. ¿Qué construyó algo? ¿Como una moto o algo así? La clásica mala influencia. ¿Alguien los está observando? Ajá, alguien. Oh pues yo tampoco creería que él va a salvar el mundo. Ok ¿Cuál es el mapa? Ah no El mapa general cuál será Ahí está A ver Vamos a casa de Oliver No puedo pasar No puedo mover la cámara tampoco Ahí está Tengo que entrar por acá Ok Ok Tiene ganas de enterarse los últimos chismes El vato Bueno Al parecer esta es la casa de Oliver Vamos a meterlos Oye traigo la leche y todo Ahí soy un hijo de mi puta En lugar de llevárselo a mi mamá Me vine con Oliver Con todo y la leche Ah no Pues si Oliver soy yo Qué pendejo Yo pensé que Oliver era el de lentes Estoy pendejo Tiene que estar A Tiene que estar ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está planeando escaparse en la noche Por eso le dijo que si se va a acostar temprano Ya se va a la escuela Phil, todavía no estás a la escuela Hijo de su madre Por eso hay que tener cuidado Con los amigos que sean malas de influencia Es que no entiendo Cuando dicen que botón es el que dicen Que presione ¿Qué es eso? Eso es lo que criticaron mucho del juego en PC Que los controles están medio raros Ok Ok, ahora puedes acceder al menú principal No, este es pausa Con este cambio Con este Pongo el mapa Con este no hago nada Con la cruz tampoco Ok, ahí está Ok, con este se guarda Bueno, vamos a darle guardar ahí Ok, guardado completado Está medio raro la verdad Esos botones Pero bueno Vamos a bajar las escaleras Pero voy a buscar primero algo Debe de haber algo por acá Como siempre en los RPGs Debe de haber cosas Así que primero voy a buscar La verdad Si no vas a jugar un RPG De esta forma Buscando cosas No estás jugando bien un RPG Siempre hay que ir al lado contrario De donde es el camino obvio Para encontrar cosas Pero al parecer no hay nada Vamos a entrar aquí Debe ser el baño Nada más di la vuelta Bueno, entonces ahora sí Ya vámonos Estaba probando los botones Bueno, por aquí no hay pasos Debe ser por acá arriba Vamos a darnos la vuelta Bueno, que horas son, eh Pinche chamaco Se escapó de su casa el canijo Vamos a ver Son las 12.15 de la noche Y quién sabe cuántos años Tiene Oliver Pero ¿Qué hace un niño A esa hora en la calle? Hablo como señor Las animaciones están increíbles O sea, no mames Ese chamaco de lentes Es un hijo de puta, eh Ah, no mames Así está chido el cochecito, eh ¡Es increíble, Mark! ¿De verdad? Sí, ¡es increíble! Me parece que Que se vuelva a volver a la nueva versión Abre la versión ¡Es increíble! ¡No se puede ver! Entonces ¿Vamos a la primera vez Abre la versión ¡Ah! ¡Sí! 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 La chamaquita de enfrente La chamaquita de enfrente Lo está engañando para manejar Lo está engañando para manejar Yo creo que hay Para acá Ay, no mames Es un fantasma Es la del otro mundo Yo creo ¡Sí! El Marco No he Y Lo entiendo El Uy, nos está viendo la bruja de nuevo Se ve chida la historia, la verdad si me, estos juegos a mi me encantan, los RPG a mi me gustan muy madre Y este no manches, o sea, es increíble Nos van a querer trabar Esta es la bruja blanca, yo me supongo Vi la mamá bien dormida, que poca madre ¡Puedo! ¡Ah! 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 ¿Oliver? ¿Oliver? ¡Oliver! Ya se dio cuenta que el chamaquillo le estaba preguntando por eso... Se va a desmadrar. Hijo de su madre Su madre, pues está bien hecho el cochecito Ya bailó No, 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 no Madreza que le van a meter al chamaco No, 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 no No mames La que se va a petatear es la señora No, 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 no No, 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 no Paso malo a Leo Huerta. 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 Ahí ya Bailover, ahí es donde vamos a viajar al otro mundo También, también, no hay nada nada Roration del triple Perú Cen Chizuku ¿Qué es la Bew Billy? Nunca preguntan Lo es que es mi madmm kweta Strasp No hay niñas ya De la niña Es una pena De sus vientos Entrampos Quédate Si oye, no hay nada No hay nada Su Team No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok, tenemos que buscar en la chimenea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno vamos a buscar algo Que pueda sustituir a la varita Marrón y con forma de palo Por ejemplo un palo A lo mejor no puede ser que estúpido Y la gente no dice nada del Bicho este Bueno Hay que seguir al duendecito este El moral sin fondo Te permite llevar todo el recogido Ok es el inventario Ok Ahora puedes acceder al moral sin fondo A ver Ok aquí entramos al moral sin fondo Y con esto Es esto Este vale puede ganarse con un termito dorado Un drone Esta prenda para donde está tejida Con las fibras mágicas que la hacen de moda En cualquier situación Y el band de Mecon Ok Bueno vamos por acá entonces Bueno y la gente no ve al duendecito Que pedo Para que nadie se saca de onda por el duende Hay un chingo de árboles No puede encontrar una varita Ahí está la chamaca Bueno y la gente no ve al Ya desapareció Ya desapareció O sea que el duende tampoco la ve Escudero ¿Quién es el juego? Cá. ¿Quién es el juego? ¿q-a cuando? ¡Es que hay un rutinero de juego? ¡Vamos al Professional por la que nos sugerimos! ¡No hay un marido! ¡Hame más! ¡Tiene mucho mas de retrouver el enemigo! ¡Qué guay, no hay nada que nos llamamos! ¡Ah! ¡No hay nada que me enseñar! Pueden hacer mucho dinero, no hay nada! ¡Se ha! ¡ stickada! ¡Ahí? ¡Esta es la puerta de este sitio donde está bravo! La niña la dejó entonces Ok, rama seca Ok Sincrón bad Ok Ok, vamos a la plaza principal. Ok, este es el hechizo portal, cuesta cero de magia. A ver, un portal que transporta un magos de un mundo a otro, ok, bueno, vamos a darle. Ahhhh! Es que la gente normal no ve la magia, se supone por eso. palacate la guerra, a las cantitas de National Earth. ¡Vamos areuca, de victorious! Espera, espera. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ahí fue donde empezó el juego Que casi nos hacen... Nos aplastan esas madres ... ¿Eh? M-m... ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, me imagino que vamos a hacer el tutorial del combate Ok Que pedo con esas letras que aparecen en los controles Ataque, defensa Antes que nada ves aquel indicador verde Si estos puntos de vitalidad, cuantos mas pp tengan, mas dan a esta hora Si te acaban, ok, eso es lo básico El indicador azul es la magia Pero no te compliques con eso ahora, ok Allá a la derecha tenemos un montón de información sobre el enemigo Ok Son las orderes, ok, es lo clásico de un RPG Bueno, vamos a ver Ok, defensa, huido, objeto Bueno, vamos a darle Toma, uno Bueno, cinco Ok Ah, me puedo mover en lo que peleo De sangre Ok Ok 0 de Xpen-E, ya no 4 de Xpen-E Ok, 3 de Oro Esto es un palo nada más 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 Esto le voy a hacer para rellenar sangre Me imagino Vamos a guardar ¿Dónde guardamos hace rato? Ok Bueno, vamos a avanzar Ya creo que voy a ir a pelear con uno de estos bichos para practicar bien la pelea Porque Como que no me quedó muy claro Uy, ya me vio Corre, corre, corre Deja que se voltee para... Ay, ya me volví a ver Ahora sí vamos a trabarnos Toma Rinosaurio Bueno, ahorita están fáciles Bueno, eso estuvo fácil Vamos a pelear otra vez Para subir a nivel 2 A ver la defensa Ok Ok A ver Vamos a comernos un bollo Para probarlo Ok Uy Le dio Bueno Está entretenido el combate Me imagino que ya cuando tienes magia y todo Se pone más Más dinámico Nivel 2 Perfecto Bueno Bueno Vamos a la aldea Que cosa Drippy Ok Ok Y bueno Vamos a dejarlo aquí por mientras Para que no sea un video tan largo De por sí ya estuvo largo Porque la pura introducción del juego No manches Es tardadísimo Pero bueno Es una opción Si tienen Game Pass Y no saben que jugar Pues este juego La verdad es que Se los recomiendo mucho Vale mucho la pena Es un gran juego Y lógicamente Pues tienen que avanzar un poquito más Yo lo voy a dejar aquí mientras Pero bueno Voy a seguir avanzando La verdad es que Si me gustó Nada más Por si no sabían que estaba en Game Pass Ahora ya lo saben Para que sepan que jugar en Game Pass Y bueno Banda Es todo por ahora No tuvimos mucha acción en este video Pero bueno Vimos toda la introducción Que está bastante larga Y no tiene desperdicio El arte de este juego La historia Todo está muy chingo Así que bueno Banda Eso es todo Yo soy Broken Marco Esto es el Gamer Pobre Este juego está en Game Pass Como lo dije No olviden suscribirse al canal Activar la campana Dejarme un comentario Me ayudan mucho Banda Para seguir haciendo videos Y bueno Con eso me despido Y bye Let's go Chau Chau Chau